Bueno, se ha hablado mucho esta mañana sobre laboratorios donde se analiza la genética. En nuestro caso lo que vamos a hablar es de un laboratorio donde lo que realizamos es un análisis del movimiento. Lo primero de todo, y ya se ve por nuestra propia presentación que vamos a compartir entre mi compañero David y yo, es que somos un gran grupo multidisciplinar que estamos encargados del estudio, del movimiento y sus alteraciones, como es el caso de la enfermedad que nos ocupa hoy. ¿Qué es el estudio instrumental del movimiento? En el movimiento se ha hablado del análisis computarizado de la marcha, que sería un tipo de análisis instrumental del movimiento. Bueno, pues es simplemente la medición y la recogida sistemática de todas aquellas variables, todos aquellos fenómenos que nos permitan cuantificar la actividad locomotora de un individuo. Es simplemente medir, tener la capacidad de medir y cuantificar cómo alguien se mueve. Cuando hablamos de la locomoción humana, estamos hablando de la marcha erguida, de la marcha bípeda, que es la característica en el ser humano. Dentro de la locomoción humana, lo que nosotros estudiamos es lo que se conoce como el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha sería todos aquellos eventos, tanto cinemáticos, esto es la palabra técnica para decir la propia descripción del movimiento, como cinéticos, donde nos referiríamos a las fuerzas que subyacen a ese movimiento. Y todos estos eventos van a transcurrir desde el contacto inicial a través del talón en condiciones normales hasta el siguiente contacto del talón del mismo miembro inferior. Con lo cual podríamos tener un ciclo de marcha del miembro inferior derecho y un ciclo de marcha del miembro inferior izquierdo. Como vemos en la diapositiva, ahí viene representado el ciclo de la marcha. La primera imagen central arriba es el contacto inicial, así es como comienza el ciclo. Seguidamente tiene que haber una respuesta a la carga, es la llegada de todo el peso. Tiene que ser aceptado por el miembro inferior que se va a encargar de recibirlo. Después vamos a pasar a una fase en la que solamente un miembro inferior está en carga, con lo que él solo debe soportar todo el peso mientras se produce un desplazamiento hacia adelante y un mantenimiento del equilibrio. Esto es muy importante. Una vez el otro miembro inferior contacta en el suelo, ahora se produce un despegue del pie. Este despegue es una fase de impulso donde se va a trasladar todo el peso hacia el miembro inferior contrario que ahora va a recibir la carga. De este ciclo podemos obtener cómo se mueve lo que es el cronocinesiograma, cómo se está moviendo el miembro inferior, los segmentos del muslo, de la pierna, del pie y el conjunto de la pelvis durante toda la realización del ciclo. De tal manera que podemos reconocer y medir un patrón de la marcha. Este patrón de la marcha va a cambiar dependiendo de la patología o de otra serie de variables. Con lo cual podríamos considerar al ciclo de la marcha como la unidad funcional de la marcha o del movimiento humano. Bien, ¿dónde se estudia? Bueno, pues el análisis de la marcha se estudia en el entorno de un laboratorio de análisis del movimiento. Ya nos han citado anteriormente, bueno, este es el laboratorio de análisis del movimiento de la Universidad, de la Escuela Universitaria, perdón, de Fisioterapia de la ONCE. Es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid y que tenemos la fortuna de que está muy cerquita de donde nos encontramos. Bueno, pues aquí es donde realizamos nosotros el análisis del movimiento. Bueno, la configuración de un laboratorio de análisis del movimiento es siempre muy parecida. Va a haber una pasarela de marcha por donde el paciente va a caminar, va a realizar una serie de paseos y unas cámaras, en nuestro caso en número de dos, colocadas lateralmente, que van a realizar la grabación. Ahora veremos cómo. Dentro de la pasarela de marcha hay encastrada una plataforma de fuerzas, que es este elemento cuadrado central, que en la fotografía se distingue peor. Bueno, es una plataforma dinamométrica. Lo que conseguimos con este dispositivo es saber las fuerzas durante la pisada, principalmente durante la fase en la que una persona está apoyando todo el peso sobre un miembro inferior. Bueno, ¿cómo se realiza la grabación? Las cámaras no son como una cámara de vídeo. No realizan una grabación real, sino que lo que consiguen es detectar la posición de una serie de marcadores de infrarrojo que se van a colocar externamente a la piel de la persona, pegados a la piel, y en una serie de ortesis montadas. Estos marcadores se van a colocar en unas referencias anatómicas concretas y lo que nos van a permitir es saber dónde se encuentran los centros articulares y poder, por tanto, medir cómo se mueven las articulaciones durante la marcha. Bien. Bueno, ¿cómo consiguen o qué es lo que consiguen hacer las unidades de sensor o las cámaras y estos marcadores de infrarrojos que van colocados en la piel? Bueno, pues las unidades de sensor están en constante comunicación con el marcador en un espacio que está precalibrado. Lo que, en palabras llanas, significa que la cámara sabe exactamente dónde se encuentra cada sensor durante el momento de grabación. Esto nos permite, por lo tanto, medir variables tan importantes como la velocidad o la aceleración, que son, bueno, todas estas variables subyacentes al movimiento y que son realmente de gran importancia. Es un sistema tridimensional, con lo cual no solamente nos va a permitir saber el desplazamiento en un sentido, sino en los tres sentidos del espacio. Este es el modelo, un total de 22 marcadores colocados, como hemos dicho, por un modelo ya estandarizado, después de incluir toda una serie de variables antropométricas, como la distancia de la pierna, del muslo, o, por ejemplo, la anchura de la rodilla o del tobillo. El triángulo superior sería la pelvis, el diagrama en rojo sería el miembro inferior derecho, y, en azul, el izquierdo. Esta es una grabación de un paciente real afectado de paraparesia espástica familiar. Y aquí podemos ver como simplemente por, bueno, la propia... ¿Se puede ver otra vez? Sí. Vemos como simplemente por el propio movimiento de los marcadores ya es bastante intuitivo saber cómo esta persona se mueve. Ahora bien, de este modelo podemos sacar una gran cantidad de datos. ¿Qué tipos de datos podemos sacar? Bueno, pues principalmente el movimiento de las articulaciones, que es lo que a nosotros nos aporta más información. Como hemos dicho, el triángulo superior es la pelvis, con lo cual entre la pelvis y el segmento del muslo tendríamos cómo se mueve la cadera, entre el muslo y la pierna tendríamos cómo se mueve la rodilla, y entre la pierna y el pie tendríamos cómo se mueve el tobillo. Esto nos ofrece, a lo largo del ciclo de marcha, repito, desde un contacto al siguiente contacto del mismo miembro inferior, una serie de curvas. Son las que conocemos como las curvas cinemáticas, son las que nos permiten describir el movimiento articular. Aquí tenemos un ejemplo, esta sería la curva de movimiento. Es una curva normal, es un paciente que no tiene ningún problema. Y tendríamos, bueno, pues dentro de esta curva la descripción durante todo el ciclo, desde el 0 al 100%, que es lo que está en el eje X. En el eje Y tendríamos cuántos grados articulares, cuánta cantidad de movimiento tenemos. La línea vertical, que ven que está situada en torno al 60%, marca la diferencia entre la fase que hablábamos, donde un miembro inferior está soportando el peso, y a la derecha de esa línea tendríamos cómo se comporta la articulación cuando el miembro inferior surca o balancea libremente por el aire. Bueno, como hemos visto, la cadera comenzaba con una flexión, perdón, la cadera va a comenzar, por lo tanto, con una flexión. Todo lo que está por encima de los 0 grados sería cuando la cadera está flexionándose. Todo lo que está por debajo sería cuando la cadera se extiende. Con lo cual vemos que en un ciclo de la marcha podemos medir cómo inicialmente vamos a tener una flexión y según vayamos yendo hacia las fases medias y finales del apoyo va a haber una extensión de la cadera para después volver a recuperar la flexión inicial una vez superada la fase de balanceo. Lo bueno de estos equipos es que no solamente nos dan el dato de cómo se mueven las articulaciones en un plano. Hemos dicho que nos dan el movimiento de las articulaciones en todos los sentidos, con lo cual nos pueden ayudar a saber cómo se mueve la pelvis, la cadera, la rodilla y el tobillo en todo el resto de orientaciones. Por ejemplo, cómo se aproxima o se separa una cadera o los parámetros de rotación de la pelvis cuando un individuo camina. No solamente vamos a tener la cinemática articular, sino también otra serie de parámetros que son muy importantes a nivel tanto de investigación como clínicos. ¿Qué son los parámetros espaciotemporales? Estos se pueden ver de forma sencilla como el tiempo o las distancias cuando una persona camina entre la ejecución de los distintos pasos y de los distintos ciclos. La base de sustentación entre los pies, si se amplía o si se disminuye. Y toda esta serie de parámetros, tanto espacio como temporales, nos van a dar la velocidad, por ejemplo, con la que un individuo es capaz de realizar una marcha estable. O, por ejemplo, cuántos pasos es capaz de dar en un minuto, que es algo que se conoce como la cadencia. De toda esta gran cantidad de datos, lo que el equipo nos ofrece es un informe. Es un informe de todas las gráficas articulares y todos los parámetros espaciotemporales que, con la suficiente experiencia, vamos a ser capaces de analizar y de realizar un informe biomecánico de la marcha, apuntando los problemas principales en la alteración del movimiento de un paciente en concreto. Esto sería un estudio individual para cada paciente. Bien, ¿esto en qué puede ayudarnos? Nos puede ayudar en trasladarle al clínico cómo se mueve el paciente y también para poder la toma de decisiones terapéuticas. También para saber si la terapia que se ha seleccionado realmente ha conseguido los objetivos que pretendía en un inicio. Siempre que su objetivo sea la reeducación del movimiento o intentar normalizar el patrón de marcha. Esto lo… bueno, ya se ha hablado bastante del patrón de marcha de la paraparasia espástica familiar. Ya sabemos que es un trastorno, sensor y sensorio motor distoproximal. Es decir, suele afectar más hacia los pies, más en la parte distal de la extremidad que en las partes proximales. Pero claro, eso va a exigir una compensación a nivel de la pelvis, de todos los músculos que actúan, por ejemplo, en la cadera y a nivel de la rodilla, para tener que encargarse de todo aquello que los músculos distales no pueden. Con lo cual, va a haber una ampliación de la base de sustentación, un gran movimiento a nivel de la pelvis que influirá también sobre el movimiento del tronco. Con lo cual, puede hacer la marcha mucho más costosa. Es decir, es mucho más cansado caminar con este patrón. Es mucho más costosa y, sobre todo, va a ser más difícil el mantenimiento del equilibrio. Se hace especialmente dificultoso en los giros, no solamente en la marcha lineal hacia adelante, sino también en los giros. Bueno, lo que hemos hablado ha sido simplemente de un caso individual. Pero con el número suficiente de personas, de la participación de personas con una enfermedad, podemos también determinar un patrón, describir cómo es el patrón de marcha característico de una enfermedad concreta, lo cual nos enseña a estudiar la propia fisiopatología de la enfermedad. Y, bueno, aquí es donde pasó la palabra a mi compañero David para que les enseñe los resultados que acaecen después de todo este análisis instrumental. Muchas gracias. Bueno, yo quiero recuperar la pregunta inicial, después de que Juan Andrés explique magníficamente en qué consiste técnicamente el análisis, qué aplicación tiene para un paciente en concreto, que es muy importante. Pero muchas veces en ciencia acumular información de muchos pacientes nos ofrece mucho más que el dato de un paciente solo y para ese paciente también. Entonces, nosotros nos hacemos esta pregunta de si el análisis instrumental de la marcha nos puede aportar algo al diagnóstico precoz de la PEF. Y para eso lo que estamos haciendo en este momento es un estudio que con estos cuatro grupos de pacientes. Un grupo de pacientes infantiles que no tienen ningún problema motor, un grupo de pacientes con diplegia espástica, con lesión cerebral confirmada por la historia clínica y pruebas de imagen, y un grupo de pacientes con PEF diagnosticada clínica o confirmada genéticamente. Y otro grupo de pacientes que tienen una sospecha clínica de PEF pero no ha podido confirmarse bien por la clínica o por la genética y entonces tenemos una diplegia espástica de etiología no aclarada o una historia familiar sin datos clínicos suficientes para descartar la enfermedad. Y estos cuatro grupos de pacientes a lo que nos llevan es a definir una serie de objetivos científicos. Los objetivos científicos son estudiar bien la fisiopatología de la marcha en la PEF, estudiar dentro del grupo de la PEF patrones de marcha, e intentar relacionarlo con factores clínicos, con factores funcionales, con factores genéticos, con factores neurofisiológicos, que nos ayuden a comprender mejor la patología y a definir mejores estrategias terapéuticas. Y también un objetivo que pensamos que es muy importante es estudiar los patrones del grupo de sospecha clínica de paraparesia espástica e intentar encontrar un algoritmo discriminador que nos permita conseguir un diagnóstico precoz. Para eso lo que tenemos de momento analizado son a 29 niños sin problemas motores y a 19 niños con el diagnóstico de PEF. Pensamos que este número no es el ideal, querríamos tener muchos más y ahí os pedimos vuestra colaboración. En el estudio siga abierto, cuantos más pacientes tengamos, mejores resultados tendremos y más robustos serán los que os voy a enseñar a continuación. Entonces, de ese montón de información que genera el análisis instrumental de marcha, nosotros somos capaces de resumirlo utilizando unas pocas variables. Es un resumen que no es perfecto, pero que nos da mucha información y una información sobre todo que sea interpretable para cualquier médico. Entonces, esas variables que hemos seleccionado no son unas variables cualquiera, se han estudiado con profundidad y representan bastante bien diferentes fenómenos de la marcha en diferentes articulaciones. Y también nos dan una idea de esas variables que nosotros llamamos espaciotemporales, que son la velocidad, la cadencia, el tiempo que uno mantiene el apoyo de una pierna, el tiempo que ocurre hasta un momento determinado del ciclo. Y con esas variables, a lo que podemos responder es a esta pregunta con bastante claridad. Y es simplemente cómo es la marcha en los pacientes pediátricos con PEF. Y los resultados que tenemos son de este nivel de complejidad. O sea, si os fijáis, tenemos 32 variables en cada uno de los dos grupos y podéis ver que no todos los pacientes que no tienen el problema motor y los pacientes que tienen el problema motor andan igual. Incluso los valores de las variables tienden a solaparse. Si os fijáis, por ejemplo, voy a marcar con el ratón, que es más fácil, en el tiempo de apoyo, que luego veremos que es muy importante, los pacientes con PEF se solapan mucho con los pacientes que consideramos el grupo control. Y también es de destacar, otra cosa que no está muy bien descrita en la literatura, es que los pacientes con PEF lo que tienen es como mucha variabilidad de marcha, que son muy distintos. Pensamos que influye en los distintos grupos genéticos y que influye también en el neurodesarrollo de los niños, como veremos a continuación. El primer mensaje que quiero dar sobre estas gráficas tan horribles y que son difíciles de interpretar para cualquier ser humano es que el análisis de marcha lo que nos da es una información muy importante, que es la descripción objetiva de la marcha en la PEF, como lo puede dar en cualquier otra patología. Pero, ¿qué podemos hacer con estos gráficos que son bastante complicados? Pues, bueno, esta es una de las primeras cosas que hemos hecho. Hemos creado un índice específico de desnormalización de la marcha en pacientes pediátricos con PEF. Solo sirve para la PEF y es específico de la PEF, y eso es lo que le hace tan especial. Con esos 19 pacientes hemos sido capaces de clasificar que es una marcha normal de lo que es una marcha patológica. Si os fijáis en esta gráfica, el grupo de los pacientes control es lo que nosotros llamamos cero y el grupo de los pacientes con PEF es el grupo que llamamos uno. Si estos son pacientes sin problemas motores, estos son los pacientes con PEF. Si os fijáis, el índice da un valor que va de cero a cero, dos y algo a los pacientes que están sanos y a los pacientes que tienen la enfermedad de 0,6 a 1. ¿Para qué sirven todos estos números? Pues, primero, para resumir toda esa información que parecía tan compleja. Yo ahora sé cuánto está alterada la marcha de un paciente en concreto, le puedo dar un número. Sé que el paciente que tiene un valor de 0,6, como es este, tiene una marcha más normal que el paciente que tiene un valor cercano a 1. Y eso es importante. Y es muy importante para determinar estrategias terapéuticas, medir cómo son los cambios. También nos puede servir para monitorizar lo que le va ocurriendo al paciente a lo largo del tiempo. Y sirve también para otra cosa. Aunque esa situación cada vez es menos frecuente por los avances en el campo de la genética que hemos visto antes, todavía existen familias que no tienen el gen bien descrito. Entonces, muchas veces, al principio de la enfermedad, distinguir a un niño de 4 años con pez de un niño de 4 años normal resulta complicado solo con la clínica. Y este índice lo que viene es aportar una información adicional a todo el conjunto de pruebas que teníamos hasta el momento. Y lo bueno del índice es que se comporta de una manera casi perfecta para diferenciar a los pacientes, que tenemos ya definido un punto de corte de lo que es un paciente sano de un paciente con pez. Y también sabemos cuáles son las variables que son importantes para distinguir una marcha normal de una marcha con un problema motor. Y además son específicas para la pez y son el tiempo de apoyo, que como podéis, da una gráfica muy alta, que lo que significa es que esa variable es muy importante para distinguir al grupo control del grupo con pez. Y hay otras variables que también son muy importantes, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, que son variables relacionadas con el movimiento de la rodilla durante la marcha, como la flexión de la rodilla en el momento inicial, el tiempo que pasa desde el inicio del ciclo hasta que se consigue la flexión máxima de la rodilla y el rango de flexión de la rodilla dinámico que ocurre durante la marcha. Como conclusión de todo esto que os he enseñado, es que por primera vez tenemos un índice específico de la pez para medir la alteración de la marcha en relación con la normalidad. Eso pensamos que es muy importante. También sabemos que existen unas variables relevantes que nos sirven para distinguir la marcha en la pez de la marcha normal, lo cual nos oferta la posibilidad de tener unas dianas terapéuticas y unas variables que pueden ser utilizadas en la monitorización de los cambios en los niños con esta enfermedad. Y también hemos estudiado otras cosas. Esto es un poquitín más complejo, pero lo que viene a decir es que hemos estudiado los mecanismos por los que ocurren esos cambios. Entonces, hemos estudiado cómo se relacionan todas esas variables entre sí y tanto en los pacientes sin la patología como en los pacientes con la patología. Y hemos llegado a la conclusión de que existen unos mecanismos subyacentes tanto en la marcha de los pacientes sanos como en la marcha de los pacientes con pez. ¿Qué llamamos nosotros un mecanismo? Pues un mecanismo viene a ser una norma biológica en la que cuando una variable aumenta, tiene que aumentar la otra para conservarse el fenómeno motor. Hay variables que siguen ese comportamiento en el grupo de los pacientes sanos que no siguen ese comportamiento en el grupo de los pacientes con pez. Y hay variables que siguen un comportamiento muy correlacionado en los pacientes con pez y tienen un comportamiento totalmente distinto en los pacientes sanos. Y eso es lo que intenta resumir esta gráfica horrible y bastante compleja. Pero lo que viene a decir es que aquellos puntos que son más rojos son mecanismos de marcha que están alterados en la paraparesia espástica. Y aunque eso es una información básica muy importante porque nos sirve para entender cuál es el problema motor que hay debajo de la alteración genética, también nos da una información que es útil para planificar terapias, que es útil para intentar mejorar en algo la calidad de la marcha de los pacientes. Si os fijáis, esos puntos rojos, lo que son en realidad son como cuerdas que obligan a los pacientes con pez a andar de una determinada manera. O sea, romper esas cuerdas es lo que puede significar que la marcha sea más normal y menos patológica. Me explico. Si yo tengo un paciente que tiene una velocidad de marcha disminuida, que es algo que produce mucha incapacidad en el paciente, lo que voy a intentar hacer es intentar tratar aquellas variables que están muy correlacionadas en el grupo de la paraparesia espástica y no en la normalidad. Por ejemplo, hay una variable concreta que seguramente vosotros entendáis muy bien que es el rango dinámico de flexión de la rodilla. La capacidad que tiene el paciente para hacer ese rango es lo que marca al final la velocidad de marcha con mucha intensidad en los pacientes con pez, pero no ocurre en los pacientes normales. O sea, esa variable es que no sabíamos que era importante, ahora sabemos que es importante para determinar la habilidad de caminar rápido en los pacientes con la patología. Entonces, como conclusión a todos estos datos, es que existen unos mecanismos de marcha que son distintos en la paraparesia espástica familiar y que su normalización debería ser un objetivo terapéutico, por lo menos algo que merezca la pena ser estudiado con mucho detalle. Otra pregunta que nos hemos hecho ya no es cómo es la marcha en los pacientes pediátricos con pez. Nos hemos preguntado cómo evoluciona la marcha en la pez durante la edad pediátrica. Y pensamos que esto es una pregunta importante porque nos da una idea de cómo se va alterando la enfermedad y cómo va progresando la neurodegeneración en los pacientes y el efecto que tiene sobre las actividades de la vida diaria. Si os acordáis del índice que os he enseñado antes, el índice lo que intenta es predecir si el paciente está sano o está enfermo. Ahora lo que intentamos es predecir cuál es la edad del paciente en función de su marcha. Y eso es muy difícil de hacer en un niño que no tiene ningún problema motor. Pero en un niño con pez parece que lo podemos conseguir con bastante fiabilidad. Eso lo que nos dice es que la edad es un factor clave en la evolución de los pacientes y que el tiempo pasa y pasa de una manera concreta alterando unas variables concretas. Otra vez la misma gráfica, cuanto más alta es la barra, más importante es esa variable para identificar la edad del paciente. Si os fijáis, las variables que van cambiando son estas tres de aquí y estas tres de aquí que son las variables espaciotemporales izquierdas y derechas que lo que en realidad nos dan es información del tiempo de apoyo, de la velocidad y de la cadencia de los pacientes. Aquí las veis sin meterlo en ese algoritmo de inteligencia artificial y lo que podéis ver es que a medida que avanza la edad de nuestros pacientes aumenta el tiempo de apoyo. Eso no ocurre en la marcha normal. A medida que avanza la edad en nuestros pacientes disminuye la velocidad de marcha normalizada, cosa que tampoco ocurre en la marcha normal. Y a medida que aumenta la edad en los pacientes con pez disminuye la cadencia de la marcha, que tampoco ocurre en los pacientes con la marcha normal. ¿Qué significa esto? Eso significa que estas variables son las que están enseñándonos cómo va cambiando la marcha durante la infancia, que son variables que son importantes para monitorizar al paciente. Y tenemos la suerte, además, que esas variables se pueden medir en cualquier sitio, con un vídeo y un cronómetro. No es difícil y da mucha información, ¿vale? Porque metiendo variables mucho más complejas, mucho más difíciles de medir, no conseguimos que esas variables que son difíciles de medir aporten más información. Entonces, como conclusión a todo esto, pensamos que las variables espaciotemporales podrían ser útiles para monitorizar la evolución de la marcha en la PFL infancia. ¿Y os acordáis del índice que decíamos que medía cuánto se aleja la marcha de la PEF de la marcha normal? Pues, que llamamos índice Tradesma. Pues, mirad, ese índice también cambia a lo largo de la infancia y los pacientes van empeorando, por desgracia. Pero no empeoran de una manera lineal, que es lo que solíamos pensar. Empeoran de una manera no lineal. Y en los primeros años de la infancia, si os fijáis, de los cuatro a los seis años, el índice sube disparado, mientras que en torno a los diez, dieciséis, el índice se estanca. ¿Qué significa eso? Eso significa que a los cuatro o seis años hay un periodo crítico. Ese es el periodo crítico que nosotros pensamos que es clave para hacer un diagnóstico precoz, empezar una terapia adecuada y ensayar nuevas estrategias en contra de la neurodegeneración que ocurre en la enfermedad. Y esa es la conclusión a esta gráfica. Pero nos quedan muchas cosas por hacer. Y una de las cosas más importantes, y por eso va en el primer paso, es aumentar el reclutamiento de los pacientes con PEF. Nosotros estamos aquí al lado, en la escuela de fisioterapia. Invitamos a cualquier paciente con paraparesia espástica que venga. Le daremos un informe, generaremos información que le puede ser útil a sus médicos. Y además conseguiremos acumular información para el resto de los pacientes y para él. Pensamos iniciar un estudio similar en adultos y avisaremos a la asociación cuando lo tengamos bien diseñado y con variables clínicas que nos puedan ofrecer más información. Tenemos que analizar no solo la correlación de la marcha con la edad, sino la correlación de la marcha con variables que sean clínicas, con los distintos patrones genéticos comentados, con variables neurofisiológicas y con variables funcionales que también son quizás lo más importante para los pacientes. Y hemos visto solo hallazgos que pensamos que son muy importantes para escribir la marcha con 32 variables. Si tuviéramos más pacientes podríamos explorar más variables, nuevos aspectos de la marcha y generar, pensamos, que información que es útil para vosotros sobre todo. Y estudiar los efectos de los tratamientos que quizás sea el paso que vosotros le deis más importancia, pero para el cual necesitamos andar un camino que no es largo, tampoco sencillo, pero pensamos que hemos iniciado ya y con un paso bastante rápido. Y nada, os dejo el email donde podéis escribir todos los pacientes, incluso dudas sobre esta presentación, para los médicos que os lleven, fisioterapeutas, gente que esté interesada, allí siempre estaremos y os intentaremos dar respuesta lo más concreta y rápida posible, ¿vale? Nada. Bueno, muchísimas gracias doctor Martín, doctor Gómez. Me temo que vamos, por supuesto, ya a mal de tiempo. Desde luego es sumamente interesante y útil y es enormemente alentador ver que se están haciendo este tipo de estudios y tan cerca de nosotros, como decís, que puedan hacernos pasar poco a poco de él a grosso modo a un análisis, aplicando tecnologías, cuantificación de la marcha para realmente comprender mejor y poder intervenir antes y mejor, ¿no? Lo dicho, vamos muy mal de tiempo. Os voy a dejar de hacer un par de preguntas. Una por ahí pedí hace un rato. Los estamos empezando a hacer, pero estamos concretando con los neurólogos de adultos un protocolo concreto, pero hablamos de un mes, dos meses, no más. Pero para el análisis se puede ir ya, o sea, cuando queráis. Por eso pongo el mail. O en cualquier caso, sí, que contacten con vosotros por email y ya. O sea, movuana.gmail.com Había otra pregunta por allí. Sí, yo quería saber, ¿es un poco que hiciste las pruebas cuando se acudió de la información? Ya. Ya. Ya se cerró. No te puedo dar los datos ahora porque en este ordenador no están, están en otro ordenador. Y es que estamos intentando mejorar el análisis de los datos para dar toda la información de una vez. Porque si os vamos mandando datos a datos, quizás nos convenza. Pero yo creo que os podemos mandar un primer borrador de la información que pensamos que es más importante. Y cuando, si no os importa, os iremos mandando información progresiva. Porque a medida que avanza el conocimiento, generamos información de los datos antiguos. ¿Vamos año y medio nada más? Claro. Sí. ¿Se os ha dado ya el caso de detectar algún menor que no estaba diagnosticado y había una duda leve y que el diagnóstico lo hayáis hecho vosotros? No, en el protocolo clínico de los pacientes, sí. O sea, los pacientes vienen vehiculados desde otro estudio o por iniciativa propia. Pero en el otro estudio que se hace en el hospital La Paz, sí se han conseguido diagnosticar pacientes con criterios clínicos que no estaban diagnosticados. Cuya alteración de la marcha era mínima y se ve. O sea, se ve metiendo la inteligencia artificial de por medio. Si yo les miro, yo he visto a muchos niños andando y te aseguro que no se les distingue. O sea, que la diferencia es sutil al principio. Es muy importante hacer el diagnóstico. Mi pregunta va precisamente en esa dirección, ¿no? Entiendo que, como cualquier técnica y por muy fantástica que parece, pues tendrá su sensibilidad y alguna posibilidad de que quizá en alguna ocasión esa alteración sutil realmente no vaya a ser una PEF y podamos generar una angustia innecesaria. O sea, ¿cómo manejáis esa cuestión? Bueno, sanos contra pacientes con PEF, la sensibilidad del test en nuestra muestra y no está validado en otras muestras, que es un paso que es muy importante para hablar de un estudio diagnóstico, es del 100% y la especificidad del 100%. Sorprendidos de nuestros resultados, estamos. Sí, sí, pero pacientes frente a sanos, pero si el niño tiene otra causa de trastorno de la marcha que no sea una PEF o… No, es el objetivo de los datos que he enseñado. Eso está diseñado y se está haciendo, pero no tenemos esos datos todavía. Eso lo introduzco solo como reflexión. A mí me ha quedado en año y medio, nada más. Fenómeno. Fina, última pregunta y ya cortamos. En lo que hemos visto parece ser que todos los estudios de la marcha es de la marcha hacia adelante. La pregunta mía es, ¿la marcha hacia atrás se estudia, se analiza igual o no se tiene cuenta? Se puede analizar y de hecho en el último congreso de análisis de marcha europeo que fue en septiembre, vi por primera vez a alguien que lo hacía y lo hacía en parálisis cerebral infantil. Y efectivamente, su intuición es cierta, en los problemas motores a veces hay más alteración andando hacia atrás o girando muchas veces, pero andando hacia atrás, curiosamente, en lesiones de la vía córtico-espinal que también se alteran en los pacientes con PEF de manera muy importante, hay mucha alteración andando hacia atrás. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar aquí entonces esta sesión. Gracias.